Hola, en vídeos anteriores estuvimos trabajando en este prototipo para utilizar en realidad virtual, teníamos este modelo 3D de una puerta, un botón y creamos un script para controlar esta puerta, concretamente dentro del script tenemos dos funciones, una que permite abrir la puerta y otra que permite cerrarla, por ejemplo aquí si pulso la tecla O se llama la función de abrir la puerta y acá como vemos la puerta se abre y además el switch cambia de estado, estaba en rojo, pasa a estar de color verde y además como que cambia de posición y si pulso la tecla C, la puerta se cierra y el botón también cambia de posición, eso es lo que estuvimos haciendo antes, ahora voy a retomar un poco esto que estábamos haciendo y aquí tengo anotado lo que vamos a hacer en este vídeo, la idea sería como esto lo vamos a usar para realidad virtual con los mandos para el Oculus Quest, la idea sería que cuando nosotros toquemos el botón con el mando se debería abrir la puerta, entonces eso es lo que vamos a lograr en este vídeo, concretamente vamos a crear un Collider para este switch, un Collider aquí, un Box Collider para detectar el mando del Oculus, vamos a crear un script que se encargue de la detección de la colisión, asignar script, rigidbody, marcar como trigger, hay que agregar una pequeña cosita al script del control de la puerta para los que vienen de los vídeos anteriores y bueno vamos a hacer una prueba, vamos a testear aquí en Unity que podemos detectar la colisión y que efectivamente la puerta se abre y se cierra y una vez que logremos hacer funcionar eso aquí en el editor de Unity vamos a adaptarlo para que funcione con el mando de Oculus Quest, así que comencemos, ¿por dónde empezamos? Yo diría que primero, bueno, tengo la lista de cosas para hacer y esto está ordenado, vamos a crear el Collider para el switch, necesitamos un Box Collider que esté situado más o menos aquí, en donde está el switch y tendríamos que tener cuidado de que no colisione con otros Colliders, también se le puede asignar una determinada Layer a ese Collider y luego modificar la matriz de colisiones, pero no nos vamos a meter con eso, yo diría que simplemente tomemos este objeto, por ejemplo en este caso, lo voy a duplicar, lo voy a llevar por aquí, vamos a moverlo ligeramente más hacia arriba, si yo diría que más o menos ahí, lo colocamos ahí, vamos a agregarle un componente Box Collider, vamos a eliminarle el Mesh Renderer para que no tenga una representación 3D, una representación visual, de hecho le voy a eliminar el componente, le voy a eliminar aquí el Mesh Filter y me quedo simplemente con el Box Collider, me aseguro de que esto no esté en contacto con otros Colliders, está ahí, si quieren se puede hacer un poco más, más ancho, por ejemplo para que tenga más, una región más, más amplia para detectar, pero bueno en principio ahí estaría el, nuestro Collider, vamos a cambiarle el nombre a este objeto, vamos a ponerle switch, Hernán, editor Hernán, ese script que acabo de borrar, borrarlo con la edición, o sea pone una imagen ahí, bien una vez que ya tenemos nuestro Collider, el siguiente paso sería crear el script que se encargue de detectar otros Colliders que entren en contacto, vamos a hacer aquí clic derecho, vamos a crear un script, lo vamos a llamar door switch, porque este script representaría como el switch que activa la puerta, abrimos este, este script, que tendríamos que hacer aquí en el script, bueno tenemos que detectar objetos que entren en contacto con este Collider, es decir otros Colliders que ingresen en el área definida por el, por este Collider de aquí y cuando eso suceda tenemos que hacer que la puerta se abra y como hacíamos eso, utilizando el script de control de la puerta, aquí vamos a abrir el script de control de la puerta que hicimos en vídeos anteriores y fíjense que yo dejé, esto lo hice hace muchos meses pero bueno dejé dos funciones públicas, una llamada open door y otra llamada closed door y vamos a suponer, ha pasado mucho tiempo pero vamos a suponer que si yo llamo esta función open door, si yo ejecuto esta función desde el otro script, desde el switch de la puerta, la puerta se va a abrir y si ejecuto esta función closed door, la puerta se va a cerrar, así que para poder llamar estas funciones que están definidas dentro de este script, esta, esta llamada tiene que ser desde otro script, por lo tanto aquí en las variables vamos a definir una variable tipo doorControledByButton, doorControledByButton y vamos a llamarla mydoor o sea mi puerta, si quieren ver un vídeo mucho más detallado sobre cómo llamar funciones que están definidas en otro script, lo voy a dejar en la tarjeta de la esquina, de momento aquí definimos esta variable y ahora nosotros utilizando esta variable ya podríamos ejecutar esa función open door o closed door, o sea podríamos ejecutar la función que está definida en este otro script, lo que pasa es que a cuál de todos los scripts se lo estaríamos ejecutando, en este momento nosotros acabamos de definir la variable pero esta variable está vacía, no tiene no tiene ningún objeto alojado en su interior. Vamos a ir, vamos a ir a nuestro switch y vamos a asignar el el script del switch a este GameObject, como ven acá la variable mydoor está vacía, quiere decir que si nosotros ejecutamos una función sobre esa variable vamos a tener un error de referencia nula porque no hay ningún objeto al cual ejecutarle la función, qué objeto tendríamos que colocar aquí y el objeto de la puerta que queremos que se abra, en este caso nosotros tenemos un solo script que hace esto, pero podríamos tener varias puertas, el script en cuestión sería este, un script de tipo door control y pipe button, el mismo tipo que requiere la variable que definimos, tomamos el objeto y lo colocamos aquí, entonces fíjense con esto nosotros podríamos tener distintos switches y distintas puertas y cada switch estaría como conectado a una puerta en particular. Pero bueno ahora lo que vamos a hacer, esto lo vamos a eliminar porque no lo necesitamos y vamos a definir la función onTriggerEnter, voy a escribir aquí onTriggerEnter y le voy a dar a enter, así se me completa automáticamente la función, si ustedes no tienen este auto completado por favor consulten este otro vídeo que voy a dejar en la tarjeta de la esquina, pero bueno aquí esta función fíjense que es un mensaje de Unity, Unity la va a llamar automáticamente si todas las configuraciones están bien hechas, cuando un collider entre en contacto con el collider que tiene asignado este script, si ese collider está en modo trigger y si se cumple en unas otras condiciones, Unity automáticamente va a ejecutar esta función y el parámetro que va a llegar acá, el collider, va a ser ese otro collider que entró en contacto con nosotros. Hablo en primera persona porque en este momento, en este contexto, nosotros somos el switch y nosotros esta función que se nos está ejecutando se nos está pasando como parámetro ese collider que entró en contacto con nosotros. Entonces aquí uno podría decir, por ejemplo, de hecho podríamos imprimir en consola other.gameobject.name por ejemplo el nombre del gameobject que entra en contacto como para tener una idea de si está funcionando, pero concretamente lo que lo que vamos a hacer, aquí en realidad se podrían hacer distintas cosas, uno podría ser más específico y por ejemplo decir solo vamos a abrir la puerta si el objeto que entró en contacto con nosotros tiene el tag player por ejemplo o si el collider está dentro de determinada capa. Pero bueno, en principio lo que nosotros vamos a hacer aquí simplemente es abrir la puerta. Cuando se ejecute esta función vamos a no abrir la puerta sino cambiar el estado de la puerta. Si la puerta está abierta la vamos a cerrar y si la puerta está cerrada la vamos a abrir. Eso lo podríamos hacer de la siguiente manera, por ejemplo, if mydoor.doorState, una variable que fue definida en vídeos anteriores que representa el estado en el que está la puerta. Aquí sería open, puerta abierta. Entonces si la puerta está abierta hacemos un close door y si la puerta está cerrada hacemos un open door. Genial, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver al script que hicimos en vídeos anteriores, porque esta variable doorState la usé para la inicialización de la puerta, de hecho vamos a ir a, vamos a visitar aquí el script que hicimos en los vídeos anteriores. Esta variable doorState la usamos para la inicialización de la puerta, pero no representa en todo momento el estado en el que se encuentra la puerta, así que lo que voy a hacer aquí es, fíjense que tengo esta función llamada setDoorState con un parámetro booleano y en las funciones para abrir o cerrar la puerta en el tiempo se llama esta función pasando un valor booleano como parámetro. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es esta variable que la había usado para inicializar, vamos a aquí a darle el valor ese, doorState igual a ese, ese es el pequeño cambio que les había mencionado que había que hacer a los scripts de los vídeos anteriores. Con este cambio ahora la variable doorState representa el estado de la puerta en todo momento, no sólo al iniciar. En consecuencia cuando nosotros accionemos el switch y se ejecute esta función, aquí nosotros vamos a saber en qué condición está la puerta. Bien, en cuanto a código creo que eso sería todo. Tendríamos que pasar a las configuraciones porque esto así como está no va a funcionar. Ah, lo siento. Ahora vamos a repasar, tenemos el GameObject del switch que tiene asignado un BoxCollider y tiene asignado el script del switch que debería cambiar el estado de la puerta que tengamos asignada en esta variable. Ahora, para que este script detecte otros objetos tiene que estar marcado como Trigger. Así que esta casilla isTrigger la voy a marcar y necesitaríamos también un componente RigidBody. Vamos a agregárselo aquí, a este objeto. Uy, estoy en el modo juego. Un momento, vamos a salir del modo juego porque claro, nada de lo que hice se grabó. Repitamos el proceso, a ver. Santo Dios. Bueno, tampoco es para tanto. A ver, duplicamos este botón, le cambiamos el nombre a switch, lo vamos a colocar un poquitito más arriba como por ahí, le vamos a, vamos a agregar el componente BoxCollider, vamos a eliminar el componente MeshRenderer y esto estaba un poquitito más ancho, ahí más o menos, vamos a agregarle el door switch, vamos a arrastrar el script de la puerta a este espacio y ahora sí, ahí tenemos todo como estaba. Marcamos la casilla isTrigger y agregamos el componente RigidBody y vamos a hacer que no utilice la gravedad y que sea así, kinemático. Y con esto debería funcionar. Necesitaríamos un objeto para poder testear. Aquí vamos a crear un cubo. Vamos a colocarlo más o menos por aquí, que sea más pequeño, 0.25 tal vez. Bien, tenemos un cubo con su collider y ahora en el modo juego lo que vamos a hacer es pasar el cubo por el por el detector y vamos a ver qué ocurre. Le damos a play. Pasamos el cubo por el detector y como ven la puerta se abre. También está aquí el mensaje que imprimimos en consola, Q, el nombre del objeto que entró en contacto con el collider. Si lo volvemos a pasar la puerta se cierra y bueno, y esto estaría funcionando. Ahora imagínense que en lugar de ese cubo es un collider que está asignado al joystick y que se está moviendo en el espacio. Entonces cuando el joystick pase por aquí, la puerta, el switch se va a accionar. Así que ese sería el siguiente paso. Vamos a salir del modo juego, vamos a ocultar este cubo y vamos a a la parte del control de realidad virtual que habíamos seteado en vídeos anteriores. Aquí podemos hacer con ambos controles. Tenemos aquí los anchors de la mano derecha y la mano izquierda y los anchors de los controladores. A ver, aquí tenemos los prefabricados. Fíjense que están aquí. ¿Qué podemos hacer? Yo en lugar de modificar, de agregarle componentes a estos objetos, lo que haría sería crear una esfera. Vamos a crear una esfera. Con un radio 0.1 tal vez, 0.15, 0.12, 5, ahí. Incluso la podemos dejar a la esfera. No, porque vemos los joysticks. O sea, no es necesario tener una referencia visual porque los joysticks, los controladores son la referencia visual. Así que vamos a desactivar aquí el MeshRenderer, eliminamos el MeshRenderer, eliminamos el MeshFilter y nos quedamos simplemente con el collider. Y ya estaría. Tenemos esta esfera aquí. Vamos a duplicarla, vamos a llevarla a este otro, al otro anchor. La posición está en cero, la posición local. Y en principio estaría todo correcto. Lo que podemos hacer ahora, antes de probarlo en realidad virtual, vamos a darle a play y vamos a manipular manualmente estos estos controladores. No sé si nos lo permite. Claro, creo que no estoy viendo, no estamos viendo los controladores porque, bueno, no está conectado el Oculus. Pero bueno, sería algo así, ¿no? Tenemos la mano derecha. Esto todo el tiempo estaría captando nuestra mano derecha, ¿no? Y si nuestra mano derecha en algún momento pasa por aquí, pum, abre la puerta, pum, cierra la puerta. Y lo mismo para la mano izquierda. Eh, ahora vamos a activar el joystick aquí. Eh, cuando la mano izquierda pase por aquí, pum, se activa y se desactiva el switch. Eh, bueno, esto debería funcionar en principio, así que el siguiente paso va a ser llevarlo al Oculus. Así que vamos a testear cómo se ve aquí en el Oculus Quest. Ya estoy grabando la pantalla, le voy a dar a Build and Run. Instalando. Bien, aquí estamos en la escena y como ven, cuando pulso el botón con el mando, la puerta se abre, la puerta se cierra. Y también lo puedo hacer con el mando de la mano derecha. La puerta se abre, la puerta se cierra. Nice. Eso sería todo por ahora, espero que les haya resultado útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.